Mero con el balón, mero en el porte del área, mero el pase para Cuero, por bajo! Gol! Gol! Gol del del fin de Manta! Pero que digo gol? Fue un golazo! Un tremendo golazo! En la concepción de la jugada por parte del cuadro para Vita! Primero la tocaron de manera fabulosa y para empujarla Charles Vélez! El número 17 llegó para poner la segunda dos del fin, cero liga! Poco había atacado en estos minutos, el fin era esperando y la asistencia de Josué para que Vélez meta la segunda, esto huele a victoria!